Voy a cantar estos versos Pa' recordar a mi esposa Recordando los momentos En que la vi muy dichosa En ese día de la boda Nunca la podré olvidar Ella vestida de blanco En cada frente a un altar Luego los dos en la iglesia No dieron la bendición Yo la tomé de la mano Ella me correspondió En compañía de mi madre Los padres de ella también Llegamos a una casita Por la última bendición Luego los dos en la iglesia No dieron la bendición Yo la tomé de la mano Ella me correspondió En compañía de mi madre Los padres de ella también Llegamos a una casita Por la última bendición Llegamos a una casita Por la última bendición No dieron la bendición No dieron la bendición No dieron la bendición No dieron la bendición